¡Es un carnaval! 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 ¡Está preso el criminal! Para manifestar nuestra alegría, porque en algún punto del mundo se hace justicia respecto a los crímenes que se cometen bajo el terrorismo de Estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Me está cayendo, mi niño! Y hemos convocado una vez más a manifestar nuestra molestia como mujeres chilenas por el acto de prepotencia extranjera que está siendo víctima el general Pinochet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cual es unidad!